hola vamos a hacer otro problema de redox en este caso es de pilas de las pce es un problema de los antiguos y nada para del vídeo y leerlo ojo cuando anotéis los potenciales de reducción estándar para que veáis cómo se escribe porque aquí los índices no están bien como veis nos están pidiendo que calculemos la fuerza electromotriz estándar de la pila que se forma vale y lo que hacemos siempre es ordenar estos potenciales y sabemos esto esto en cuando hagamos pilas es nuestro mantra vale que a mayor potencial de reducción estándar es decir cuanto más positivo sea el número que tenemos aquí más tendencia a reducirse entonces siempre que comparamos dos el que es más positivo se reduce y el otro se oxida vale entonces en este caso como este que tenemos aquí es mayor este sé que se va a reducir y esta va a ser la reducción para recordar que los potenciales estándar de reducción están escritos en el orden de la reducción reducir es ganar electrones y aquí como vemos el yodo por átomo de yodo gana un electrón vale además hay una regla neumotécnica que dice que donde el electro donde se da la reducción vale eso va a ser el cátodo y la regla neumotécnica simplemente que reducción empezado por consonante y cátodo también por lo tanto si este es el más positivo y es donde se da la reducción el que es negativo más negativo más pequeño vale es donde se va a dar la oxidación y por la misma regla aquí lo que tendríamos es que tendremos vocal y aquí tendremos encontraremos el ánimo vale como no está viendo la cálcula y calculamos la fuerza electromotriz de la pila tenemos que conocer la fórmula que nos dice que la fuerza electromotriz de la pila es igual al potencial estándar de reducción es decir que va en el sentido que nos dan vale del cátodo menos el potencial estándar de reducción del ánimo y sabéis que esto siempre tiene que ser positivo vale si hemos dicho que esto es el cátodo será 0,54 menos 0,20 es decir también sabéis que como tiene que dar positivo siempre tenéis que hacer el número más grande menos el número más pequeño vale de manera general esperamos que tenéis que terminar tenéis que explorarlo con con este constructo que tenemos aquí vale y esto nos va a dar 0,34 voltios vale será la fuerza electromotriz de la pila que podríamos formar vale bien hecho ahora escriba la ecuación iónica ajustada bien como hemos dicho que este es que se va a reducir y va en este sentido y sabemos que por lo tanto este es que se va a oxidar irá en este sentido acordaos que los potenciales de reducción estándar siempre menos dan en el sentido de la reducción es un truco muy guay para para hacer ejercicios aunque luego siempre sabéis que reducir es ganar electrones y oxidar es perder lo podéis comprobar después con lo que hacemos entonces vamos a escribir la semi reacción de reducción veréis que yo siempre empiezo por la semi reacción de reducción para tener tener un orden vale y así pues acostumbrados a que tengáis y acostumbréis menos errores porque sabéis que entonces siempre pongo los electros aquí a la izquierda vale entonces bueno esto es gaseoso y este es acuoso pues si queremos poner los estados de agregación vale aquí lo primero que tenemos que hacer es ajustar la masa aquí necesitamos dos átomos de dos iones de yoduro y por átomo de yodo se va a ganar un electrón pero como tenemos dos son dos electrones entonces aquí sumaremos dos electrones en la semi reacción de oxidación sé que va a ir en el otro sentido será que el s o 3 2 menos acuoso porque su unión tiene que convertirse en ese 4 2 menos también acuoso vamos a calcular aquí los números de oxidación vale aquí el 8 directamente pero bueno por si no lo veis esto es así vale aquí sabemos que el que está cambiando es el azufre oxígeno es menos 2 menos 2 por 4 menos 8 y aquí tenemos los 2 por 3 menos 6 tenemos que llegar a menos 2 en ambos casos por lo tanto aquí tendremos que tener un 6 y aquí un 4 vale los azufres tenemos un azufre en cada lado por lo tanto los electrones los vamos a poner aquí en el otro lado y vemos que por átomo son dos electrones y sólo hay un átomo se queda como está aquí tenemos cuatro oxígeno y aquí tenemos tres por lo tanto vamos a añadir vamos a imaginar que estamos en medio ácido y vamos a añadir una molécula de agua porque falta un oxígeno lo que me va a generar aquí dos protones como tengo dos electrones aquí y dos electrones aquí no tengo que multiplicar por ningún factor por lo tanto la reacción iónica ajustada que es lo que me están pidiendo va a ser igual al yodo naseoso más nso 3 2 menos más el agua para dar 2 de yoduro acuoso el agua es lícida aquí más s o 4 2 menos acuoso más dos protones acuosos esta sería la reacción ajustada podemos comprobar dos yodos dos yodos dos protones dos protones una azufre y una azufre tres oxígenos y uno cuatro cuatro oxígenos bien lo tenemos bien y luego tendríamos que escribir la representación de la pila vale que me pide la representación simbólica bien para escribir la representación simbólica tenéis que abordaros de lo siguiente vale que aquí vamos a separar esto representar el puente salino lo que voy a poner en esta parte va a ser el ánodo y lo que vamos a poner en esta parte va a ser el cátodo recordar que en el ánodo se da la oxidación por lo tanto escribiremos esta operación como está pasando la pila es decir de aquí para acá vale porque digamos que el s o 3 2 menos acuoso y pondríamos una barra se va a convertir en s o 4 2 menos acuoso vale y luego aquí pondríamos la reducción que el yodo 2 se va a convertir en 2 de yoduro y este es acuoso y esta sería la representación simbólica de esta pila y ya lo tendríamos nos hemos indicado también cuál es el ánodo y cuál es el cátodo un saludo nos vemos en el próximo video